Enmarcado en un convenio interadministrativo con la Contraloría de Cundinamarca, la Contraloría Departamental realizó auditorías a seis obras de infraestructura en el municipio. En esta ocasión se buscó la coayuda de un auditor ingeniero civil, ya que la Contraloría Departamental no cuenta con este tipo de profesionales. Recibimos el apoyo de un ingeniero civil auditor de la Contraloría de Cundinamarca y de alguna manera hemos logrado realizar un ejercicio de auditoría de algunos procesos contractuales en temas de infraestructura. Ya hoy finaliza ese proceso y esperamos tener los resultados en una semana sobre cuál fue el balance sobre esta auditoría express. El profesional de Cundinamarca describió cuáles fueron los seis contratos escogidos por los auditores. Se trató de abarcar diferentes aspectos, entonces encontramos obras como parques, infraestructura urbanística como andenes y otra serie de infraestructura como lo son las canchas y escenarios deportivos. Los resultados de la auditoría serán dadas a conocer por la Contraloría Departamental esta semana.